Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado a escala de laboratorio un nuevo sistema rápido, eficiente y barato para la detección de COVID-19, utilizando para ello tecnología de discos compactos. Un sistema basado en nuestra tecnología de disco compacto, la cual somos pioneros, y en ella lo que hemos hecho es integrar diferentes virus, incluyendo virus de la gripe, aparte del SARS-CoV-2 y otros que afectan sobre todo a la gente asmática, y además hemos integrado tanto la detección de antígenos como de anticuerpos, para poder seguir la evolución por dos vías. Analizando tan solo una pequeña muestra de saliva o suero, este sistema ofrece los resultados en menos de 30 minutos y a un coste muy bajo. Es un sistema semi-automático, el disco microfluídico tiene seis cámaras, de manera que podemos analizar simultáneamente seis muestras, y como digo, tanto saliva como suero, independientemente de lo que queramos detectar. Las muestras mucho menor que el precio que están, que las PCR o los ensayos de antígeno o de anticuerpos actuales. El sistema ha sido evaluado en colaboración con el Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universitat Politècnica de València. Los resultados han demostrado que es un sistema muy práctico, muy sensible y de alta especificidad, tanto para las dos muestras, tanto para ensayos serológicos como para ensayos en saliva. Y esto tiene la ventaja de no tener que hacer, que la toma de muestra no es tan incómoda como introducirte un bastón para ensayos nasofaringeos. Simplemente utilizando un mililitro de saliva, pues permitimos la detección de los antígenos. Además de para la detección de anticuerpos específicos y antígenos de SARS-CoV-2, puede aplicarse ahora y en el futuro para la detección de otros virus. Lo que nosotros hemos hecho es ir más allá y tenemos soluciones para seguir aplicándolas y, como he dicho, por ejemplo, para detectar gripes y distinguir gripes en este momento de SARS, pero, como digo, tiene mucho potencial de cara al futuro, sobre todo. El desarrollo del sistema Combo SARS-CoV-2 ha sido financiado por la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, en el marco de la llamada que el pasado mes de marzo lanzó a los agentes del Sistema de Innovación de la Comunitat Valenciana para desarrollar soluciones innovadoras en la lucha contra el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!